El inconveniente está en los micros que vienen en el sentido sur-norte, porque al no poder ingresar a la terminal, paran sobre la ruta, entonces la gente tiene que ascender, digamos, sobre la vereda donde están los naranjos. Ah, es ahí, ascender y descender ahí. Claro, ¿por qué? Porque si a todos les dieran el radio giro por entrar al saludo oeste, no habría inconveniente porque podrían esperarlo, digamos, en la Francisco Magno, pero viste que algunos colectivos que son de doble piso o esos no pueden girar. El que viene de Villa María, ¿dónde va a parar entonces? ¿En el Monumento a Malvinas? No, 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 ahí en la entradita de la terminal, porque pusimos los colos un poquito más allá, entonces ahí queda la gente esperando en la terminal. Bien, en la entradita, entonces como que busca entrar pero no y queda ahí. Queda sobre la ruta, digamos, un poquito sobre la ruta y un poquito sobre la entrada de la terminal. Claro, el tema es el que viene de Río Cuarto. El que viene de Río Cuarto, ya por supuesto la empresa lo sabe, tiene que parar ahí en la esquina de Resto por los Naranjos. Es facto, sí. Sí, sí, porque no pueden ingresar debido a que salió el pavimento en la parte interna de la terminal, entonces, bueno, Obras Públicas va a estar trabajando en el sector, entonces por eso no se puede ingresar. Bueno, ¿qué te han dicho de tiempos de obra? ¿Y qué ha pasado, Gabriela? ¿Qué sabes hasta el momento de lo que ha pasado ahí? No, solamente la información que tengo es que se dio el pavimento. Exactamente por qué se dio, no te sabría explicar. Bien. Entonces, bueno, eso hay que esperar, o sea, romper, ver lo que realmente hay debajo, si se come o por agua o si es solamente ruatura del pavimento, arreglar ese paño y esperar que extraa agua. Claro, yo pienso en voz alta, digo, la terminal tiene el otro carril, pero que vas para la Acción Juvenil, donde paran los remises y demás. La calle, exacto. Claro, esa calle, por supuesto, está habilitada. Sí, 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 está en un inconveniente. Bien, bien. Lo que no, por supuesto, es el recorrido que es similar, paralelo, y que es el de los colectivos. Exacto, sí. Bien. Entonces, esto ha traído un poco de complicaciones. Hay gente que todavía seguramente se está enterando ahora, o se va a enterar al correr las horas, los días. Sí, eso lo hicimos, ese corte fue el viernes a la tarde. Y bueno, sí, ahí lo terminal iba a comunicar a todos los que venden el pasaje, como era el, para poder hacer el micro. Pero no es fácil, porque sabemos que tomar el colectivo sobre la ruta es complicado en esta época aparte, pero bueno, no tenemos otra solución. Claro. Al menos quienes viajan solamente para un sentido, que es para la gente que va para el norte, pero la gente que va para el sur, el colectivo que viene de Villa María, ahí no habría inconveniente, no está sobre la ruta. No, no, no se harían sobre la ruta, no. Bien. Sí, el único inconveniente es sur-norte, de Río Cuarto hacia Villa María. Ojalá, Gabriela, que tenga solución pronto esto, ¿no? Esperemos que sí, ya me voy a comunicar con Obras para que me dé directamente, eso lo estaba evaluando, así que creo que hoy ya tenían los plazos para poder informar también de cuánto demoraba esta obra.